La historia se multiplica viva seduciendo el presente, marcando el trecho que nos une. Somos una herencia de Andares. Para mí la Plaza de la Patria es historia y conocimiento. Es algo especial porque formo parte de mi vida como profesional. Para mí, y me parece que para todos los que trabajamos en esa obra, es una escuela, fue una escuela y seguirá siendo una escuela. Un suceso desde otra mirada, más que un espacio, conocimiento de varias épocas, la historia de una plaza única en Cuba. Andar fecundo, como lo vemos hoy. Es increíble como a veces pasamos por la vida y no nos damos cuenta de los pequeños detalles. La historia puede hacernos muy felices, por supuesto, porque es parte de lo que somos hoy, de nuestro carácter, de nuestra cultura, de nuestra identidad. Es así que el nombre de la historia de la Plaza de la Patria guarda para todos nosotros, los granmenses, una historia que tiene momentos verdaderamente exclusivos. Sí, el 26 de julio de 1982, al conmemorarse el 29 aniversario de los asaltos al cuartel Moncada en Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes, a quien va ya muy conocido como Parque Museo Ñico López, en presencia de nuestro comandante, es que se decide este nombre. Porque en el acto, el comandante en su intervención comienza a decir todo lo que este Consejo Popular comenzaba a surgir en esos momentos y él dice en su intervención que nuevas obras han surgido en grama como este Consejo Popular, donde se encuentra ubicado el cine, vayamos, y como es la Plaza de la Patria. Y entonces Parque dice, bueno, si es que ustedes están de acuerdo a que se llame Plaza de la Patria. Ahí todo el público que estaba presente comienza a aplaudir y es desde entonces que se llama este lugar Plaza de la Patria. 26 de julio de 1982, dejó de ser este un lugar cenagoso y deshabitado. Una verdad es que es la única que cuenta con un área boscosa y dentro de ella plantas que la hacen ser diferentes y únicas por la importancia que encierran, como es la planta de mango por la protesta de Baraguá y la palma real como un árbol de nuestro símbolo nacional y además por el encuentro que tuviera Fidel y Raúl en Cinco Palmas. Una historia de la que poco se habla. Ninguna plaza en Cuba tiene en su conjunto escultórico la imagen de Fidel. Entonces, ¿por qué la Plaza de la Patria en Bayamo, Granma, tiene la imagen de este líder político? Esta historia tiene algo muy interesante, puesto que en esos momentos para que nuestro comandante decidiera que su imagen fuera colocada en este conjunto escultórico, primeramente el presidente de gobierno que estaba en esos momentos dirigiendo la provincia, en conjunto con el ejecutor de la obra, el artista José Ramón de Lázaro Bencomo, más conocido como Delarra, ya fallecido, ellos tenían una estrecha relación y como estaban en ese momento decidiendo qué se iba a poner en todo este friso, que es todo el conjunto que recoge, tenían que recoger todas las etapas de lucha por las que pasó nuestro país. Entonces, en esta parte tenían que, por supuesto, Fidel era la figura principal de esta etapa del movimiento 26 de julio, de los asaltos a los cuarteles Moncada, y entonces tenía que tener su imagen. Se habla con Fidel ya cuando estaba decidida y montada la escultura, y entonces él que dice, que para estar de acuerdo, bueno, ya se había hecho por las relaciones que habían entre ellos, como ya estaba hecha la escultura, él dijo, bueno, sí, yo estoy de acuerdo en que ya si se hizo, no voy a desperdiciar el trabajo, porque ya usted sabe lo que cuesta eso. Pero bueno, para que éste tiene que estar la figura de José Martí, nuestro apóstol, actor intelectual de los asaltos a los cuarteles Moncada, ahí junto conmigo y ser más alto que yo la figura. Ustedes todos conocemos que Fidel es un hombre de estatura bien alta y Martí era de estatura pequeña, entonces nos podemos dar cuenta en el conjunto escritórico que está muy pegadito, pero se ve que la figura de Martí está más alta que Fidel. O sea, por los grandes pensamientos de Martí en esta etapa, esta fue la condición que puso nuestro comandante, que para estar en este conjunto escritórico, la figura de Martí debería estar más alta que él. Y así es como surgió la historia, y para nosotros es un orgullo tenerlo en esta plaza. Única plaza en Cuba que lleva este nombre, Plaza de la Patria. Única plaza en Cuba que en su conjunto escritórico tiene la imagen de Fidel. Conozca otras peculiaridades de este lugar, en este andar fecundo que nos une. Los espacios en la vida de los hombres llegan a formar parte de su propia historia de vida. Incluso pierden su significado social para convertirse en testigo fiel de una etapa de la vida personal. Cada historia tiene sus leyendas, mitos, atractivos. Por los caminos del tiempo, esto fue lo que pudimos descubrir. Una historia que nos conmueve mucho, además, es que una vecina de aquí al frente guarda la tacita en la que Delarra tomara café durante todo el momento constructivo de esta obra. Y además, un dibujo que él le dedicara a ella por toda la dedicación que tuvo para con él. Otro dato simbólico es que dentro de esta área boscosa se encuentran enterrados los zapatos con que el artista de Delarra trabajara toda esta obra, que para nosotros significa algo conmovedor, algo sensible, porque dentro de esos zapatos el artista sembró su corazón, algo que quedará para siempre en nuestra historia. Allí donde está la plaza, se empezó un proceso de saneamiento del área, de la construcción esa, pero lo que es el monumento en sí se empezó a construir en otra área, o sea, en un almacén, donde está ahora la fábrica de vinos Rey del Cauto, que es un lugar con un techo muy alto y ahí se empezaron a hacer todas las figuras. El escultor José Ramón de Lázaro Bencosmo, más conocido como Delarra, convocó no solamente a los artistas de la provincia ni del municipio, sino convocó una serie de instituciones como los CDR, zonas de defensa, instituciones que tenían que ver con la construcción, como la Escuela Rubén Verdecia. El partido, el gobierno tuvieron un apoyo primordial en esa obra. Este proceso quizás para algunos pudiera ser corto, para otros muy largo. Yo considero que fue corto porque se hizo en cinco meses y ya ustedes ven la magnitud que tiene la plaza. Porque primero esas figuras habían que moldearlas en barro, después en yeso y después hacerle el vaciado en hormigón. Es decir, que llevaba un proceso bastante incómodo. Y todo eso se hizo allí en ese lugar. Y después las piezas con grúas, porque pesaban mucho, fueron trasladadas hacia el lugar y montadas en diferentes momentos. Hay una anécdota muy importante. Hay varias, ¿no? Pero bueno, me parece que esta es un... responde al... al valor que tenía de Larra, ¿no? Al valor que tenía como persona, como revolucionario, como artista. Y es que como eso se hizo donde actualmente... o se comenzó a modelar donde actualmente está la fábrica de vino, ahí en la carretera central, ahí se habilitaron unos almacenes con el suministro de diferentes víveres para... para todo lo que estábamos trabajando allí. Y entonces el funcionario que fue allí dijo, mire, maestro, esto que está ahí es para usted. Y él se paró así con las manos embarradas de barro y dijo, no, eso no es para mí solo, eso es para todo lo que estábamos trabajando día y noche en este lugar. A las 3 de la mañana, después que nosotros íbamos para allá a ayudar a hacer y a descargar losas y demás, que todas esas losas las quitaron, desaparecieron. Él lo que puso fue troncos de madera y él decía, cuando pasen los años, ustedes me van a recordar sentados aquí en los tronquitos estos de madera que yo estoy poniendo. Entonces, de ahí nosotros nos íbamos para la plaza, para el centro de la plaza bien alejado. Y de ahí nos sentábamos en el piso a contemplar cómo le iba quedando la obra y qué detalles. Y él con una libreta iba anotando los detallitos que le iban faltando. Por la tierra se ha de pasar venciendo. Yo lo que más recuerdo fue la habilidad que tuvo Delarra para involucrar en ese proceso al pueblo de Bayam. Él siempre decía, este monumento no es mío, este monumento es del pueblo de Bayam. Y ciertamente fue así, todo el mundo puso la mano allí. Claro, él pendiente y él haciendo cosas, pero él hizo que todo el mundo hiciera algo, que todo el mundo moldeara algo. Y por eso aquello allí vivía lleno de personas, de personas que iban a ayudar, de personas que iban a contribuir. Es lo más importante que tiene Bayam, esa plaza. Y él nos decía a los vecinos, cuiden la plaza, cuídenla. Y yo lo lloro, sí, porque fue como un hermano para mí. Volver los ojos y la memoria hacia los motivos que inspiran su nombre, remite casi de forma obligada a quien más nos enseñó a amarte, patria. Volver los ojos y la memoria con el corazón y decir, patria, es pensar en hombres de la historia. Y es que el sentimiento patrio va más adentro que la historia misma. Va a la esencia de donde vivimos, del cielo y la tierra que nos vio nacer. Por eso volvimos los ojos hacia la plaza de la patria, porque la memoria viva, porque la historia de un país es las respuestas de quienes son sus hombres. La patria es el orgullo por el lugar donde nacimos y aprendimos a ser lo que somos. Más allá de posturas ideológicas, el germen de donde venimos, lo que nos muestra el camino a muchas respuestas. Eso es la patria. Por eso también existen lugares como este. La historia de la plaza de la patria está llena de detalles. Detalles que la hacen única dentro de la historia de Cuba, que la hacen única dentro del corazón de cada Bayamés que vive su historia para protegerla. Así como nosotros hoy en este andar fecundo que nos une. gracias a las investigaciones de la Casa de la Nacionalidad Cubana, a la colaboración de Idania Álvarez y a trabajadores de la Plaza de la Patria, se produjo este andar fecundo donde vivimos la historia para protegerla. amén. Música Gracias por ver el video.